Hemos vuelto después de que Yoa ha hecho pichi, escuché, fue bastante prolongado. Ya sé. Y tremenda manguera. ¡No! Bienvenidos a un programa más del confesionario. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción por dos cosas! Porque está Yoa y porque este es el especial de Navidad. ¡Sí! Tremenda decoración. Gracias. ¿Te gustan las botitas así? Está increíble, ¿ah? ¿También decoras en tu casa o...? No. O sea, sí me gustaría, pero no me da el tiempo. Y de la nada ya es Navidad y ya. Ya fue. Sí. Pero yo ya compro regalos. Sí, pero soy de los que los compro al final. Igual. El 23, el 24. Ya sé. Al menos que tenga algo específico, como que tenga planeado. Pero normalmente los compro al final. Y en verdad sí soy un poco Grinch de la Navidad, de verdad. ¡No! Yo creía que era al contrario. O sea, me gusta el sentido de juntarse. Ya. Ese día. Ok. Pero no me gusta la musiquita y las luces navideñas y la decoración navideña. No es mi favorito. O sea, no... Como visual es todo... Es que siento que es muy igual todos los años. Entonces siento que es como... Claro. Repeat, repeat, repeat. Yo había puesto música navideña para ambientarnos. Ay, ponla, ponla. No, no, no. Pero es que a lo que voy es que siento que es lo mismo. Pero, o sea, no tengo nada en contra, pero no es como me emociona. Porque ya sé, ah, iban a poner el árbol grande, iban a tener bolas grandes. ¿Cómo te gusta? Ahora, de Chihuahua no te gustaba más, me imagino. A mí me encantaba. O sea, siempre me gustó por los regalos. También creo que es como que conforme vas creciendo... Claro. Y los regalos ya no son un tema como tan importante. Ok. Creo que eso también le ha quitado como un poco mi importancia. O sea, sí puedo decir que eso era bien materialista en Navidad. Porque, bueno, me gustaba mucho la cena navideña y estar con mi familia. Pero quería mi regalo. Tu regalo. Y me emocionaba. Como justo mi cumpleaños es en junio y Navidad es en diciembre. Entonces todos los seis meses de mi cumpleaños a Navidad, era como pensaba en Navidad, en el regalo de Navidad. ¿Es en junio tu cumpleaños? Sí. ¿Qué fecha? Diez. No mientas. Yo soy cuatro de junio. ¿Eres Géminis? No, qué terrible. Este podcast se va a salir de control. Ya sé. Es como el signo más que tienes que tener como precaución. Dicen que sí. Dicen que es el masexual. Yo creo que sí es el masexual de todos. De todas maneras. Bueno, puede ser. Puede ser sexual y puede ser como por dos partes. Es que yo creo que es como multifacético. Así lo digo. Ahí está. Qué bonito lo has dicho. Multifacético. Los Géminis yo creo que son multifacéticos. No sé mucho en detalle, pero por lo menos hablando de lo que soy, creo que tienen mucho ese lado. O sea, sí me considero que es Géminis porque tengo varios lados de mí. Claro. No siento que sea porque sea doble cara. Ahora, ¿no crees en los signos o sí? ¿O más o menos? Sí, más o menos. Sí, más o menos. O sea, sí siento que he visto como consistencia entre personas del mismo signo. Ya. Entonces, por eso creo. Pero también he visto como contradicciones a veces en horóscopos. Entonces, eso me hace como... Yo creo cuando me conviene. Sí. Cuando estaba con mi enamorada saliendo y leía el horóscopo y decía, Géminis, vas a encontrar el amor y decía, me emocionaba. Oye, sí. O sea, igual yo creo que, claro, es como cuando estás saliendo con alguien, lo que sea, es como, ah, signos compatibles. Y resulta que son compatibles, entonces crees. Claro. Pero si te dicen no son compatibles, dicen, ay, no son huevadas. Claro. ¿No? Es como, ah, no estamos... No, creo que es como que si te conviene. Igual en el amor todo el mundo se vuelve estúpido. Sí. Desde el comienzo, los primeros seis meses, eres un idiota. Yo me vuelvo un estúpido. Sí. De hecho, una de las cosas que estoy tratando de hacer es justo no caer en eso. Ya. O sea, me refiero a que estoy literalmente hasta con terapia haciendo todo para que esas cosas no me pasen. Ya. O sea, ya me cansé de ser estúpido en etapas. Yo he tenido terapia desde los 20, ¿ah? Hasta ahorita. Yo igual. Yo desde... No te miento, no por competir contigo, pero tengo terapia desde, o sea, el colegio por X motivos desde como los 13 años. Entonces, soy como... Sí, he tenido un montón de terapistas y como que soy súper... Por eso puedo decirte todo lo que siento en cualquier momento, como que no tengo problemas porque he estado muy acostumbrado a hacerlo todo el tiempo. Claro. Yo tengo desde los 20 porque me dejaron de golpe. ¿De verdad? Sí. Por un tema amoroso. Por un tema amoroso. Me fui la mierda. Literalmente, la psicóloga dijo, no puedes manejar dos meses. Porque no. Así me dijo. Ah, o sea, que eres como demasiado... O sea, yo me he sentido mal por rupturas amorosas sentimentales. O sea, y me he sentido mal. Y yo era de los que ponía música para llorar y lloro y tal. Pero literalmente porque siento que es como que me gusta vivir el momento. Claro. Y como que, no sé, me emociona simplemente sentir que estoy sintiendo cosas. Es que eres Géminis. Sí, ¿no? Pero nunca me ha pasado que no lo puedo manejar. Pero, por ejemplo, o sea, me pasa a mí, no sé por qué, pero me pasan cosas como drama, como me deja alguien y cuando estoy llorando digo, eso sería un buen sketch. O esto grabado sería un buen drama. O sea, igual de repente lo que te pasa a ti, que creo que ya hablando, no sabía que era Géminis, pero creo que es que a mí, por ejemplo, me gusta todo como demasiado dramático, todo. O sea, si me río, quiero que sea demasiado. Si lloro, quiero que sea como todo el mundo súper mega triste. Ahora, ¿cómo es Yoa en el amor? O sea, eres como que engreidor. Yo soy bien engreidor y bien romanticón. Soy engreidor. Lo que pasa es que creo que tiene mucho que ver con la familia igual, creo esa parte. Mi familia es una familia súper cercana, o sea, unida, todos somos súper unidos. Y sí tenemos este tema de disfrutar, de reír y compartir y domingos familiares y tener estos espacios muy cercanos. Navidad, todas las navidades han sido con mi familia, hasta muchísimos años nuevos también. O sea, somos así de fechas especiales. Entonces, con las personas con las que salgo, tengo, o sea, sientes que son un poco como tu familia. Entonces, el trato es como un poco como familia. Entonces, sí, como de engreir y como de estar atento y tal. El único problema, y es un poco que algo que he aprendido en el tiempo, es que tienes que tener cuidado, porque a veces puedes engreir y dar y tal, pero sin querer no te das cuenta que estás siendo algo saludable o equilibrado. Exacto. Y de la nada te sientes, te levantas un día y dices, mierda, yo soy la persona que está súper pendiente, que engrío y esto, y acostumbras a la otra persona. Claro. Solo recibir cosas buenas. Y de ahí comienzas a tener este tema de la contraparte. O sea, está bien dar sin esperar recibir, pero también no es saludable. Exacto, porque dices, puta, estoy siendo tóxico, creo. Claro, sin querer. No, la estoy cagando. Claro, puede ser porque sobre todo la parte tóxica, creo que esa primera parte no lo siento tanto como algo tóxico, pero sí te puede llevar a algo tóxico porque al final te puede llevar a acostumbrar a alguien, a algo que no es así como realmente quieres, solamente es como una fase de emoción. Claro. Ahora, yo creo que parte del éxito que tienes en YouTube es porque eres muy sincero, o sea, eres bien abierto. Pisas algo, a la mierda, lo voy a decir. Sí. Y eso ha sido como, lo que pasa es que siempre he sido así, o sea, siempre he sido así de decir las cosas. Créeme que no todas las personas, o sea, me refiero, en mi vida siempre he sido muy sincero, para bien y para mal. O sea, como te digo, ¿no? Si es que me emociono, estoy saliendo con alguien y me emociono, también puedo decir cosas que digo, mierda, ¿para qué dije? ¡Ay! ¿Entiendes? Porque dije mucho. Y también me pasa que hay veces como si algo no me gusta o si siento esto, o sea, soy empático, pero digo, hay momentos, por ejemplo, sobre todo en el lado profesional, soy una persona que tengo una formación, por ejemplo, aprendí equitación siete años. ¿Equitación? Sí, cuando era niño, en una escuela militar. Entonces, mi entrenamiento era, si te caes, casi que todos celebran. No, 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 como que los militares todos celebran de que te caes, te golpeaste, y es como, levántate a su solo y súbete de vuelta al caballo y ahora quiero que te caigas otra vez. Y es como, o si no haces algo correcto, te tiran el lativo a la distancia y tu caballo hacía, o que te bote o se iba corriendo. O sea, era muy como, aprendes como que al golpe y aprendes como que la vida no es fácil, ¿no? Tienes que como resistir. Y de ahí, en mi formación, siendo alumno de la Pacífico y trabajando igual en el mundo corporativo, en las empresas que he tenido y con los jefes que he tenido, todos han sido muy como, los profesores de la universidad en la Pacífico es como, quieren que jales, ¿entiendes? O sea, tienen este tema. Sí, y también como que intencionalmente te la hacen difícil para que, como que nunca te van a decir, ah, qué bien, es como, no, ¿entiendes? Quiero que te equivoques y tal. Y en la vida profesional corporativa me ha pasado que he tenido jefes súper duros y exigentes. Entonces, un poco como toda mi parte como de aprender y crecer, la asocio con que no necesariamente es fácil y no necesariamente es suavecita. Claro. Y hay que ser honestos y transparentes y como que cuando algo se hace bien, está increíble. Cuando algo no se hace bien, no está bien. ¿Y te ha costado? Sí, obvio. Y a mí también, porque yo sé que tú eres perfeccionista al mango. Como que si algo pasó hoy, ¿por qué pasó ese algo, no? Ya sé. Justo. Sí, soy súper perfeccionista en ese aspecto, pero creo que es parte también de ser, bueno, siempre, incluso trabajando con marcas, siempre he sido perfeccionista, pero porque siempre siento que si haces algo tienes que hacerlo bien. Es como que el chip que tengo, si no, no lo hagas. Y ese es como mi modo para todo. Y ahora, lo que te decía también antes de grabar, tú, aparte de ser cara, eres líder y esa hueva es bien bendeja. O sea, líder de tu equipo. Sí, sí, sí. ¡Oh! Cansa como loco. Es súper complejo porque, sobre todo para una persona como yo que me gusta ser amigo, o sea, me gusta ser amigable. Claro. Claro, como que, y me gusta sentir que mi equipo es mi familia porque no es solo que lo busco, me sale natural, es complicado cuando hay que llamar la atención, es complicado cuando las cosas no están saliendo bien, porque al final implica un montón de cosas. O sea, por ejemplo, como le decía a mi equipo, o sea, a veces, si no hacemos esto bien, imagínate si es trabajo para una marca o es algo para Sugars o es algo para el canal. O sea, en todas tienen consecuencias y al final impacta negativamente el futuro que yo les puedo dar a ellos. Porque al final toda una cosa te lleva a otra y te lleva a otra. Entonces, es por eso que soy tan, como se puede decir, duro y tan intenso en momentos, porque literalmente no quiero que el futuro se oscurezca para nadie. Exacto. Sobre todo has creado un ambiente bien bonito. O sea, Brandon es parte del canal. O sea, y la gente que tienes acostado son personajes que están dentro de tu show, ¿no? Sí, sí, sí. Y Brandon viene trabajando conmigo ya más de cuatro años. Solo él y yo sabemos todas las vivencias que hemos tenido y cómo ha sido todo el proceso. Y yo creo que nosotros ya aprendimos a separar muy bien el tema profesional del personal. ¿Pero ha costado? No, demasiado, demasiado. Porque también es tu amigo. Exacto. No, de hecho, él sabe muchísimas cosas que nadie más sabe. Ni siquiera mis amigos cercanos, pero es porque paro todo el día, o sea, todo el día con él, todos los días, por años. Y la gente pensó en un momento que tú y Brandon tenían algo. No, sí, pero siempre, o sea, sí, me da risa, pero, o sea, igual es, obviamente entiendo que pueden pensar, pero me pasa que con él es, este, siento que es como mi hermano, o sea, nunca podría. Yo lo percibo así también, como que los veo y digo, no, no, no. Sí, nunca podría, porque somos como hermanos. O sea, hemos viajado un montón de veces, hemos vivido entre cosas, problemas que él ha tenido, problemas que yo he tenido, él ha estado mal emocionalmente, yo he estado mal emocionalmente, y hemos estado en distintos momentos adaptándonos. Claro. Y sí creo, como le digo a él, que es la relación más larga que yo he tenido con alguien en un plano en general. O sea, porque cuatro años, nunca ni siquiera he trabajado cuatro años con una misma persona, ni he estado en una relación cuatro años, ni nada por cuatro años, más que mi familia, ¿no? Claro. Ajá. Y alguna vez tú has sido sugar de alguien, o has sido tú como que el baby de alguien. El sugar baby. Sugar baby he sido de, o sea, yo estuve en una relación donde esta persona sí tenía como 12, 13 años más que yo. Wow. Y esta persona sí le iba como súper, súper, súper bien profesionalmente. A mí me iba bien, pero en proporción. Pero él le iba súper bien. Y sí es cierto que en algunos momentos me sentía sugar baby, pero era porque decía como literalmente, es como, no sé, íbamos a viajar y decían, no, que sea en primera. Y yo era como. ¡Hala, miércoles! Y te lo juro, el tiempo que estuve, como siempre viajaba en primera clase, pero era por esta otra persona que él pagaba la diferencia. Pero que bacán. Sí, claro, o sea, pero en eso, pero no era como yo una necesidad, ni actuaba para. Pero si ya estás ahí, lo disfrutas. Exacto, simplemente digo como ya. O sea, sí, entonces sí, creo que en esa situación podría más o menos sentirse de que pude haber sido de alguna manera. Pero de ahí no, de ahí no, porque en general no he estado mucho tiempo con gente. O sea, la mayor parte de mi vida he sido soltero. ¿Cuántas personas? ¿Dos, tres? Tres. ¿Tres? Tres hombres, una mujer. Ah, también mujer. O sea, mujer cuando está en la transición de aceptarme, ¿no? Uy, pero aquí va acá, justo. En el colegio. Acá también estuvo la tonta Queen y nos contó también que estuvo con la mujer. Sí, o sea, en realidad es muy común, creo, para las personas, sobre todo como en el proceso de aceptarse. Creo que todos igual intentan ver si es que en verdad, ¿no? Sí, obvio. Porque quieres saber, como soy heterosexual con curiosidad o soy bisexual. O soy, soy. O soy, soy. Estás como en eso. Entonces creo que es necesario como probar la base. Y ahora. Escúchame, tengo que ir al baño cinco segundos. No, tranquilo, tranquilo. Un ratito, tranquilo. Por supuesto, acá te esperamos. ¡Suscríbanse! ¡Denle like al video! Hemos vuelto después de que yo ha hecho pichi. Escuché, ¿eh? Fue bastante prolongado. Yo sé. Y tremenda manguera. ¡No, no! ¿Tú consideras que...? Tremendo chorro, ¿eh? ¿Tú consideras que es en proporción...? O sea, yo siempre, o sea, mi familia, tengo familia griega, genes griegos. Ya. Entonces, eso siento que me ha dado tremendos atributos. ¡No! ¿En verdad? O sea, normal. O sea, normal, bien. En un premium vamos a medirla. De repente, tremenda manguera. ¡No! O sea, sí tiene proporción. Es como que... O sea, siento que es como griega, pero no griega de las estatuas que están chiquititas, sino griega de gladiadores. ¡Claro, claro! ¡Colisero! Una cosa así. Yo creo que la mía es bien normal. Normal como que... No creo que no es ni chica, ni gigante. Creo que es bastante promedio y todo bien con eso. Bueno, es... Es yo sincero con eso siempre, ¿eh? Igual es como relativo, ¿no? A lo que se considera promedio y normal. O sea, entiendo que el promedio es... Es que no quiero decirlo porque es fácil. Lo digo. O sea, yo entiendo que el promedio es como que 15-16, ¿no? Por ahí. Claro, 15-16 promedio, sí. Ya, tú eres un poco más griego que eso. O sea... ¡No! Me reservo un poco. O sea, sí, normal, sí, bien. Qué bien, qué bonito. Sí, bien, bien. Y ese tema, ¿tú sí consideras que eres como que... Que tienes experiencia? En el tema sexual. Claro. Sí, o sea, mi abuelo era de la selva. ¡Hola! ¿Qué tal combinación? Entonces, mi abuelo me dio atributos griegos y mi abuela me dio sangre caliente. Entonces, siento que ese mix como... Sí, o sea, sí siento que... O sea, sí siento que todo... Creo que el sexo, en realidad, es algo súper normal. ¿Normal? Sí, es algo normal. Es una actividad. Siempre pienso, es como, no sé, o sea, es una actividad. Exacto. Más que haces. Hay gente que la disfruta más que otra. Y normal y está bien. Sí, creo que como todo, tienen que ser responsables en general, ¿no? Porque o te puedes enfermar o tener también embarazarte y tienes que ser como súper consciente de cómo lo estás haciendo. Pero fuera de eso, creo que es normal. O sea, no debería ser como... Creo que a veces hay un estigma asociado a... Exacto. Pero yo, en las confesiones, lo que intentaba hacer... Bueno, intentaba es un decir, ¿no? Pero lo que yo quería también como que promover era que se rompa ese tabú. O sea, hablar en general. Porque había gente, al comienzo, que me decía esta flaca está con todo el mundo. Es una tremenda pendeja. Claro. Y yo respondía diciendo, no, weón, ¿por qué? ¿No? Hasta que comenzó a crecer la comunidad y ahora se habla de todo sin ningún tabú y siempre con respeto, ¿no? Sí, es que yo creo que es eso. Yo creo que también es súper importante considerar la parte... O sea, tener súper claro de que somos personas distintas. O sea, en verdad hay personas que son muy cercanas a sexuales y que en verdad el sexo les parece algo que ni siquiera les llama la atención. Claro. Que he conocido a gente así. Y también hay personas que son casi que ninfómanas, ¿no? Los géminis. Los géminis. Pero entonces sí siento que hay como todo ese rango y hay un montón de niveles distintos. Exacto. Y hay que respetar todos. Exacto. Hay los sugar. Los ultra. Los tremendos pendejos. Pero igual tu comunidad es bien como que le gusta eso porque en tus videos hay un montón de... De doble sentido. Un montón. Y es paja. Pero es que ese soy yo. O sea, literalmente por eso siempre digo que es culpa de mi abuela, mi abuelita nena que en paz descanse, que siempre le recuerdo porque siempre nos contaba todas sus historias de... De la selva. O sea, que ella decía como que ella estaba cocinando. Ay, mi papá me va a matar. Ella estaba cocinando y decía que mi abuelo venía y ella como sabía que iba a ir al almuerzo lo esperaba con su baby doll cocinando y de ahí se la llevaba cargado y se la llevaba a la lavadora. ¡No! Sí. Entonces, literalmente como que... O sea, divertido, ¿no? Claro. Temático. Una experiencia. Ahora, ¿vivían en Lima o en la selva? No, vivían acá porque mi abuelo era griego. Claro. Él vino de Grecia. No sabía hablar español y como que hablaba muy poco y ella vino de la selva. Y se conocieron acá en Lima y en verdad se conocieron a través del amor del cuerpo, ¿no? Y el cariño y todo porque al final no hablaba muy bien español mi abuelo. Ya, claro. Y ella como que le fue enseñando además de otras cosas y tuvo siete hijos. ¿Tuvo siete hijos? ¿Siete hijos? ¡Wow! ¡Qué buena combinación! O sea, hay un montón de griegos charapas por ahí. Sí, pero nadie lo dice con tanto orgullo como yo. Pero está espectacular. Yo siempre le digo a mi papá como yo soy charapa. ¡Obvio! Y griego. Griego, charapa. Una combinación espectacular. Cuidado, cuidado. Ya sé. Qué hermoso. Bueno, te cuento que hemos hecho que la gente me confiese cosas. Cosas que tienen que ver con la Navidad, ¿no? Así que he seleccionado algunas de ellas para que las leamos juntos. A ver. Justo, mira. Confieso que en Navidad vi a mis abuelos tirando. La experiencia más traumática de mi vida. A tus abuelos tirando. Dios mío. ¿Cómo que? ¡Qué seco! Sí, yo siempre los encuentro así. O sea, creo que me daría risa en realidad. O sea, yo creo que me daría risa. Porque no me sentiría otra cosa más que le diría a mis hermanos si estaríamos riéndonos. Orgullo también. Como que, oye, mis abuelos todavía. Claro, qué bueno. Claro. Qué bueno que funciona aún. Claro. ¿Y te han encontrado a ti o tú has encontrado a ti? ¿Y tu abuelos? No, no. O sea, ¿alguien te ha encontrado a ti o tú has encontrado de repente a tus papás? Este, no. Mis papás tenían este tema que siempre cerraran la puerta. Ahora, ellos dicen que cerraran la puerta porque se les cerra de casualidad. Pero era como cerraba y con llave. Entonces ellos decían. ¡Ah, qué casualidad! Y yo y mi hermano estoy pegando la oreja en la puerta. Pero no, nunca escuchamos nada. De verdad, eran como súper pro. Porque sé que evidentemente tenían que tener. Claro. Nunca ni yo y mi hermano hemos escuchado nada. Ni hemos visto nada ni nada. O sea, para nosotros son como nunca pasó nada. Pero evidentemente han sido muchos años. ¿Qué capos tus papás? Ya sé. Súper profesionales. No sé cómo. Fue si tenían ahí como que sus paredes con aislante de sonido. Es que yo también siempre no entendía. Un estudio. Te lo juro, no entendía para nada. Pero son cosas que los papás aprenden a hacer. Exacto. Algún día aprenderé yo. Tienes que. Mira, a ver, dice. Mis dos casi algo me tocaron la puerta de mi casa al mismo tiempo para entregarme el regalo de Navidad. Casi algo es como salientes. Claro, es como que un, claro, dos. Dos salientes en paralelo. Dos ganaditos. Le tocaron la puerta para. Para darle su regalito a la chica. ¿Su regalito? De repente le dan tremenda. ¿Le ponen pita acá? No, no, no. Ah, no. Entonces mejor no. Y pito. Si quieres le ponemos pito, ¿ah? Ya. Ya, pongo. ¿De repente le dieron sus tremendas f***as? No. Pero compito. ¿Qué tal? La mierda. ¿Has tenido ganado, tú? Ganado es como gente saliente. Exacto, pero al mismo tiempo. ¿Como varios? Varios. No, o sea, he tenido épocas donde he salido con personas sin formalizar o sin estar como saliendo con la misma persona por más veces. O sea, me ha pasado que he tenido como, por ejemplo, un año que he dicho no quiero estar con nadie y es como yo, ok, vamos al cine, vamos a comer, vamos a pasear y tal. Claro. Y de repente salía una vez o de repente unas dos veces más y ya. Y ahí en paralelo sí podía salir con otras personas porque al final no estaba como saliente. Exacto. Estamos conociendo personas diferentes. Pero saliendo como estamos saliendo, no. El ganado puede considerarse como que igual no formales. Ah, ya, entonces ese año pude haber tenido tremendo rebaño. ¡No! En esa época, en esa época, en esa época. Claro. Y ha sido parte también. O sea, una vez estuve saliendo con una persona y literalmente, esto lo voy a contar porque no voy a decir nombre, apellido, porque no lo voy a decir, pero una vez me pasó que sí me han hecho como, yo no sabía que era parte del rebaño, pero era parte del rebaño. Y me pasó que, bueno, parcialmente, pero yo estaba saliendo con esta persona y de la nada esta persona me dice como, ah, como que había peleado con mi ex y quiero, como me ha dicho para hablar. Y yo era como, perfecto, cierre en el, ¿no? El círculo. Cierre en el círculo, tú ya estás en otra y tal y tal y tal. Y literalmente me dijo, ay, gracias, no sé qué. Y al día siguiente, como que me dijo, ya, te llamo terminando de hablar con mi ex. Claro. Y esa llamada nunca llegó y no me respondió. Y de ahí al día siguiente yo voy en la mañana, como seis de la mañana, seis y media que salí del gimnasio a visitarlo. No contestaba la puerta para nada y vi que en su estacionamiento había otro carro. ¡No! Entonces, literalmente como, no entendí nada y ya. O sea, básicamente su cierre fue como un reencuentro. ¡No! Encuentro del tercer tipo. Entonces, literalmente como que yo quedé como del rebaño, pues, fuera, ¿no? Y fue una experiencia. Y él se la perdió. Y se la perdió, pero bueno. Pero igual ha sido, como te digo, sí he tenido episodios donde yo pensaba que no era del rebaño. Pero así eras. Y era. Y dije, qué mierda, qué imbécil. Pero creo que es parte de, ¿no? Yo creo que todos hemos sido parte del rebaño alguna vez en nuestras vidas. Porque depende más de la otra persona. Exacto. Es más, yo sé que he sido parte del ganado de mi actual enamorada. O sea, en ese momento como tú eras uno de varios hasta que ella te eligió. Ella me dijo, yo te estaba analizando. Y mientras salía con nosotros. Pero es que ella es súper sincera. Es como tú, como que la verdad es que no, yo sí estoy viendo otra gente. Y después te dijo ya, ahora sí me voy por ti. Exacto. Y yo le dije, ¿por mí? Y me dijo, sí, sí, sí. Y dije, ah. Bueno, pero eso es chévere también. O sea, creo que es parte, es chévere de que seas elegido. Exacto. Y no sea simplemente un como... Y habían empresarios, o sea, exitosos. Era lo que había. Habían empresarios exitosos combatiendo y ganó el comediante. El comediante con un atributo, como dices, promedio. ¿Promedio? Sí. No sé por qué me eligió. Claro, eso quiere decir que tienes un buen corazón. No, me cagó. Buena gente y buen corazón. Pensé que ibas a decir que me muevo bien, ¿no? Si, buena gente y buen corazón, creo que eso puede justificar. No, le gané, le gané a los... Atributos, meh. De repente veo el atributo, meh. Pero yo creo que me muevo bien, le juro. Eso es importante, eso es importante. El ritmo es importante. Yo creo que sí se debe hacer la del circulito y... Es que el ritmo sí es importante porque es no solo qué atributo tienes, sino cómo lo usas. Exacto. Y eso sí creo que es súper importante. Y como soy comediante, creo que tengo un buen ritmo en todo. Entonces, un, dos, tres, un, dos, tres. De repente se vende mucho. A ver, vamos con otra más. A ver, a ver, a ver. Terminar con mi flaco el mismo 24 que regresé de viaje. O sea, ella regresó de viaje y su flaco le terminó el mismo 24. Lo hizo para no llamarme y no darme regalo por Navidad, Dios mío. Eso son cosas que nunca entiendo, te lo juro. O sea, sinceramente, o sea, puedo entender que quieras terminar, pero no sé tú qué opinas. Pero yo sí siento que terminar en fechas importantes como Navidad y eso es muy cruel, como en general. Porque, digo, ¿cuál es la necesidad? Al menos que obviamente sea terminas porque te están faltando respeto, porque te están tratando mal. Pero digo, si que todo está bien y simplemente sientes que ya no va más. Claro. Pucha, espero, tengo que ser. Eso te iba a preguntar. ¿Tú lo harías antes, como que el 23? ¿O esperarías a después de Año Nuevo? Yo esperaría a después de Año Nuevo. ¿Tú crees? O sea, depende, pues. O sea, creo que depende mucho de la situación porque creo que hay personas que a veces terminan simplemente porque, no sé, pues hay gente que siente que ya una relación no da para más. Y yo creo que en esos casos es mejor terminar. O sea, aunque sea que te quede el recuerdo de ella, esta fue la última Navidad y último Año Nuevo. Y cierras y comienzas el Año Nuevo. Nuevo. En cambio, terminar un 23 siento que es muy triste en general porque siento, si estás con una pareja, como que hay familia y todo. Hay mucho como involucramiento y sí siento que te puedes llegar a arrepentir en ese momento. Exacto. O sea, a mí me han terminado un 24 una vez. ¡No! Sí, una vez me terminaron un 24. Esta persona igual era un poco bastante inestable y me terminaron un 24 y literalmente se quiso amistar el 25 en la madrugada. ¡Qué pendejo! Y yo dije, ¿qué mierda es esto? Evidentemente ya por eso. La pregunta es, ¿ya había un regalo de por medio o no? Hubo un regalo de los dos lados, pero fue por eso raro. O sea, ¿se entiende? Fue como, me terminaron el 24 en la tarde. ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡En la tarde, pa' concha! O sea, cerca de la cena. Sí, 24 en la tarde. Sí, 24 en la tarde. Y el 25 en la mañana, o sea, en la madrugada, tipo 2 de la mañana, me escribió, o sea, ya pasada la medianoche. ¿Cómo podemos conversar? Disculpame. Y yo, ¿what? Entonces, bueno. ¿Qué tal trámite? Yo no sé qué haría ahí, ¿ah? Yo igual sé, o sea, dije, ok, conversé. Porque, como que en general, siempre siento que las cosas deben terminar bien. Ok, claro. Pero después resulta que en la conversación no quería terminar. Entonces, eso fue otro tema. Pero sí me ha pasado. Tengo una historia buena de una de mis flacas. Una de mis ex. Una de mis flacas, ¿no? El poliamoroso. Uno de sus rebanos. Que a su flaco le terminó. Y su flaco le dijo, por favor, ¿puedes terminarme después que consiga chamba? Y ella le dijo, ok. Y esperó que consiga chamba. De verdad. El pata fue y le dijo, oye, ya conseguí chamba. Le dijo, ok, ya, terminamos. ¿Qué? Porque no quería, como que el pata se lidiar con algo más. Sí, entiendo. Que buscar chamba, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Claro, es que, o sea, nunca me ha pasado tampoco eso. Porque yo, como soy bien dramático. O sea, si alguien me dice, quiero terminar. Ajá. O sea, nunca diría como... Nunca diría como, terminame. No. Tan frío. Como que sería un show. Sí, sería demasiado show. Como, ok. O sea, si me la venía a venir, igual creo que tendría un show personal. Otra vez. Confieso que tuve una cita el 25 con un chico y el 26 con otro. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Claro, ella está teniendo su rebaño, pero en épocas navideñas. Exacto, exacto. ¿Qué regalona? De repente estaba buscando plan para el año nuevo. Porque sé que hay personas que a veces no saben qué hacer y como... O sea, a mí me ha pasado antes y puedo entender... O sea, no sé cómo eres tú. No sé si es un tema Géminis o un tema mío. A ver. Pero, o sea, me ha pasado en la vida que a veces cuando hay fechas especiales y estás solo, como que tienes este tema de que sientes que es como The Notebook, como un amor de verano, un amor de fiestas. Exacto, exacto. Y como que le metes con todo y es flash, es como estas estrellas fugaces, la disfrutas un montón y muere. Y muere. Bueno, la depresión que tuve a los 20 fue justamente por eso. Estuve con alguien tres meses. Y fue demasiado increíble. Yo había salido de una relación de cinco años, terminé fresh. Estaba listo para salir, pero con todo. Estuve con una chica de otro país, tres meses, depresión total. Porque sentiste que era ya la chica de tu vida. No tanto así, pero fue muy intenso. Entonces como que todo era... Lo que pasa es que también pasa. O sea, lo que pasa también es que, por ejemplo, algo que hablaba con un amigo el otro día es que a veces también cuando sales con personas que no están donde tú estás, o sea, por ejemplo, extranjeros o personas de otros lados, los dos tienden a ser mucho más intensos porque hay barreras físicas. Sí. Como que no viven en el mismo lugar. Entonces, como que puedes ser lo más intenso y vives esta novela de película, puede ser. Era amor intenso y como que no podemos estar juntos. Entonces como que romantizas y dramatizas la situación. Exacto. Y encima era portuguesa, hablaba también portugués. Yo me sentía la presencia de Anita. Claro. Lo juro. Y Anita. No sé cuál es esa Anita. Anita era la prostituta. Sí, 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 ¿no? La novela no la... Era una brasilera, ¿no? Sí, yo la vi por partes porque fue como que la primera cosa... Erótica, era erótica, ¿no? Sí, era prostituta porque la historia de ella, me acuerdo que... Yo la veía con mi mamá. La historia de esa novela era de que ella fue como que se escapó de una casa. Ah, ok. Creo que era. Sí, ¿no? O me estoy inventando. Me imagino. Yo solamente veía inventar descandentes, nada más. Yo creo que a ella me gustaba el señor que yo siempre comentaba aquí. Ah, entonces me estoy inventando. Había otra brasilera. Es que hubo una época de películas, bueno, series brasileras. Eróticas. Sí, sí, sí. Sí, entonces estoy hablando de otra. Pero era una de que... Esa historia que te digo era una que se escapa de su casa porque no sé qué y de la nada va a un sitio y no tenía plata y tuvo que ser prostituta, pero como era tan bonita y tal, todos querían estar con ella y decía colas por cuadras y cuadras y cuadras. ¿Cuadras? Sí, cuadras. No sumar ni la cucarra. Sí, te lo juro. Algo así. Pero era una buena novela, buena novela. Yo me acuerdo que fue la primera vez que vi adorótico y llegaba al colegio y entre nosotros, los amigos decíamos, oye, ¿ya viste? No, no puede ver. Y como que nos hablamos de eso. Fue la primera vez que intenté como que tocarme. Es verdad. El promedio, el promedio. Tocame y promedio. A ver, me pidieron que cocine el pollo por Navidad y pensé que se cocía como el pavo. Tuvimos carbón. La cagó. Los tiempos del pavo son distintos, claro. Lo metió ocho horas. ¿Son distintos? Sí, el pavo, o sea, puede estar creo que dependiendo del tamaño del pavo, pero son como cuatro, seis horas, ocho horas. La potencia también del horno, pero hay técnicas, pero sí, por ejemplo, yo tenía un tío en Estados Unidos que él lo hacía, eran como ocho horas en el horno porque tenía su método. Pero el pollo obviamente no. Aparte es otra, como que claro, es que el pavo es mucho más difícil de cocer. Las personas que cocinan pavo, a veces cuando compras una pechuga de pavo en el supermercado, la pones en la sartén y sí tienes que tener bastante paciencia y fuego bajo para que no se queme. Ah, lo entendía. No tenía ni idea, yo pido por wow nomás. No, es súper difícil. No, o sea, si compras la como pechuga de pavo, tipo como la pechuga de pollo para hacer la sartén a la plancha, sí el proceso es diferente y sí se demora mucho más. Qué loco. Ahora, ¿en tu casa la cena la hacen o la compran? Sí, no, la hacemos. Ah, en mi casa sí la compran, son muy flojos. Sí, no, en mi casa siempre la han hecho. Igual, básicamente es pavo, arroz árabe que lo prepara mi mamá increíble y dos ensaladas y de ahí lo que quieren llevar, si es que hay invitados de familia y tal, pueden llevar como otros arroces y cosas y tal, pero esa es como que la base. A mí me encanta la comida navideña, me fascina. Yo amo también, yo amo también. Y por eso es que de alguna manera he dicho, estoy cachetón, estoy un poco panzón, pero nadie me va a quitar mi celebración navideña. Voy a hacer dieta y cambio de vida todo en enero de 2020. Ahora, yo no puedo porque tengo una obra que se viene en enero y el pantalón no me queda. O sea que sí tienes que... Yo pesaba antes, no, pesaba 79 kilos y ahorita estoy en 96. Entonces, imagínate, sí, 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 ¿no parece? No, no parece. O sea, sí me veo más piernón en todo, ¿no? Claro, claro. Pero no entraba y en las fotos de la obra tuvieron que cortar el pantalón en dos y juntármelo con más quinta y para atrás para tomarme las fotos porque no entraba. Yo en general en mis trajes me vestí la vez pasada de la muñeca de Juego de Calamar y literalmente mi traje lo tuvieron que cortar, abrir y como poner con pines y cosas atrás, ¿por qué no? Me encanta la producción que haces en todos tus videos, hasta en un puto TikTok le metes tantas balas. O sea, literalmente, pero eso me pasa y es un poco lo que te decía con, bueno, o mejor dicho, te quería decir asociado al podcast y a todo, o sea, sinceramente es como un creador creo que tiene que acostumbrarse a que hay cosas que le haces por pasión, al amor al arte y a la visión que tienes y no necesariamente que las vistas lo apoyen o no apoyen, es un indicador de que si fue bueno o malo. O sea, en realidad creo que en ese proceso, o sea, por ejemplo, he tenido yo, se puede decir, aciertos y desaciertos en TikTok, por ejemplo, y en todas las plataformas, en YouTube en su momento y tal, pero yo creo que lo más importante es entender bien por qué, ¿no? Exacto. El por qué. De repente algo que hiciste, de repente no, ah ya, de repente la intro fue muy así, como que no se entendió, la gente no entendió el mensaje o de repente al comienzo del video no te captó mucho la atención, el visual, de repente está muy oscuro y la gente quiere cosas más vibrantes, de repente no era la temática para el momento de la vida, no sé, hay mil hipótesis que siempre son importantes. ¿Cómo es lo que te pasó con el TikTok de... De J Balvin, sí, tal cual, o sea, ese para mí era otro TikTok más de los TikToks que a veces se me ocurren y en verdad acabo de hacer el stay en el cerro de mi casa, entonces literalmente yo dije como, quiero hacer un... o sea, como que quiero ver qué tendencias hay para ver también cómo partimos de una tendencia y las llevamos más allá, ¿no? y me acuerdo que me dijeron, ay, el único TikTok de tendencia, o sea, hablándolo con mi equipo, me dijeron ser el de J Balvin. Sí. Y ahí fue cuando yo dije, pero es que ese J le dije, ya lo he visto tanto, le dije que sinceramente no lo quiero hacer, o sea, siento que ya fue. Y le dije, sinceramente la única forma que lo haría es si es que todo el supermercado está bailando conmigo. Y todos como, ah, sí, y yo le dije... Y si la hacemos... Y te lo juro que fue así, y literal le escribí a la chica de Totus que tenía ya el... o sea, tenía su contacto porque antes me había dejado grabar, y le dije, me dejas grabar como que... creo que eran como que... era un jueves y era como el próximo martes, como así. Ya, claro, toque. Grabar el martes, no sé qué, y me dijo, déjame verlo. Y el lunes, previo al martes, recién ahí me dice, ya pueden grabar mañana. ¡No! Entonces, como que en 24 horas fue, contacté a Mijiritos, a Sugars, les dije como, ¿quiénes pueden? Regístrense acá, ¿quiénes pueden? Mañana, en la noche, y... ¿Fue de madrugada o de noche? Fue de noche, o sea, fue cuando ya cerró la tienda, pero fue más o menos como entre de 10 de la noche a 2 de la mañana, por ahí. ¿Tanto? Una de la mañana, sí. ¡Qué loco! ¡Qué locura! Sí, lo que pasa es que fue un montón de tiempo en, obviamente, que ellos aprendan la coreografía, porque se las enseñamos ahí. Segundo, de acomodar los carritos y encontrarlos en cuadres en ese momento. O sea, sí habíamos ido antes a chequear la locación, pero igual, como que cuando vimos un poco los carritos y tal, y las personas, ubicarlos y tener, llevamos una batucada y como que la batucada también se aparte y... ¿Y también había gente de totus ahí? No. ¿Nadie? Ni una persona de totus. ¿Y el guardia? Ni una, es que, o sea, debe haber, lo que me han dicho es que debe haber una, como un... ¿Cámaras? Centro de control con cámaras, pero físicamente no había absolutamente ni una, o sea, no había ni una persona. Tanto así que, o sea, sí por momentos salían los de... No, no, como en carnicería, como al fondo, que ellos estaban como de mirando, pero no había nadie como de seguridad ni de, como de gestión del espacio. Y de hecho, cuando lo fuimos, sí, a mí también me pareció rarísimo. Y de hecho, cuando lo fuimos, sí, totus estaba cerrado, entonces tuvimos que salir por el estacionamiento. Claro. A la calle, pero fue así. Y, por ejemplo, ese fue un acierto, pero fue algo que, como yo te digo, fue una idea que se me vino. También se me han venido otras ideas y de pronto no le fueron tan bien o no le va tan bien. Pero normal, o sea, yo ya he aprendido que es un proceso de hacer lo que tú te gusta. Por eso te decía que es esta negociación, porque es, tú tienes que hacer lo que te gusta y ver también qué es lo que la gente le gusta de eso que tú haces. Exacto. Y aprovechar ese punto de intersección entre lo que te gusta y lo que le gusta y crear e innovar en ese mundo, ¿no? Y además, tú ya sabes qué línea vas a seguir más o menos, allá por donde estás encaminado. Sí, o sea, definitivamente a mí me encanta, o sea, sé qué cosas disfruto hacer y sé qué cosas disfrutan los mijiritos ver, pero igual así yo tengo esta manía que no me gusta como caer en lo repetitivo y predecible. Entonces, igual dentro de esta dinámica siempre me gusta como hacer cosas que nadie se espera que voy a hacer. Vas a ser el Mr. Beast peruano. Me dicen eso, pero literalmente, o sea, Mr. Beast, o sea, sé que tiene un estilo de como de retos y de plata y tal. Creo que me dicen eso por la plata que gasto, pero de mi lado... O sea, la inversión y la retribución de cada uno de los videos, ¿no? Sí, sí, pero igual creo que en mi caso, o sea, definitivamente Mr. Beast es un referente en creación de contenido. Obviamente, en el mundo, sí, obviamente. Solamente que la, por ejemplo, la retribución que él tiene económicamente por sus videos es obviamente muchísimo más alta. Entonces, obviamente tiene como un capital de trabajo que puede como reinvertir en hacer esa línea y tener todo lo que tiene. En nuestro caso, los peruanos o latinoamericanos, ese retorno no es de la misma proporción. Entonces, te toca hacer un poco más de malabares. Es porque tú, obviamente, el dinero más fuerte es por marcas y las suscripciones, porque los adsense no son tan fuertes. Correcto, correcto. Suscripciones, o sea, los sugars es lo más fuerte y las marcas. Esos dos, o sea, marcas estoy comenzando a hacer, en verdad, últimamente. Y el motivo principal es porque hay videos que pagar y hay ideas que hacer. Obvio. Y yo dije, sinceramente, o sea, aparte, sí trabajo solo con marcas que me gustan. O sea, no trabajo con, o sea, cancelo, no tengo problema, porque gracias a Dios tengo los sugars. Si no tuviese los sugars, creo que sí estaría completamente lleno de marcas y aceptaría todos los deals. Como yo. Te faltan sugars, te faltan sugars. Te faltan sugars. Pero es eso, ¿no? Pero de alguna manera no es por, como tú dices, adsense, cosa que en YouTube de Estados Unidos sí pasa. Claro. Entonces, obviamente, yo estaba haciendo el cálculo. Sí, es que literalmente es como 20 veces lo que ganas acá. ¿20 veces? A veces sí, en promedio. Entonces, si tú, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? Si yo gano 2 mil dólares mensuales en Perú, son como 40 mil dólares en Estados Unidos. O sea, si es que mis vistas fueran de Estados Unidos. Por eso hay muchos. Yo tengo un creador, un amigo, colega, creador, que es venezolano, que vive en Miami. Ah, sí, síguen es. Y sus vistas, o sea, tienen vistas como mi canal, a veces un poco menos, a veces un poco más, pero ahí. Y él sí tiene plata para comprarse un carro, vivir en Miami, viajar, producir, comprarse equipos y tal, contratar y tal. Pero es como solo de vistas. Exacto. Y yo digo, ¿what? Es como vistas a mí. Y una de tus metas es romper eso. Sí, romper eso. O sea, de todas maneras me gustaría romperlo. Y de hecho, un poco en el 2022 voy a hacer el MIGI Tour 2022, que espero ir a provincias y espero ir a Latinoamérica. Y como que llevar nuestras cosas por otros lados. Me imagino que de todas maneras ya sabes qué va a pasar el próximo año. O sea, tengo claro que quiero. Claro. De hecho, también quiero hacer mi podcast. Tengo claro que quiero un podcast hace tiempo. De repente me gusta el micro. Entonces, quiero hacer mi podcast hace tiempo. Solamente que literalmente mandé a hacerla. O sea, tengo mi letrero, tengo... Que igual ya voy a cambiar todo, pero lo tenía. Tengo mi letrero y tengo... Mandé a hacer el mueble y todo, pero literalmente lo mandé a hacer en febrero. Ya. Y en marzo. Y literal vino pandemia. El que me estaba produciendo el mueble se fugó con mi plata. ¿Se fugó con tu plata? Sí, nunca me la devolvió. Nunca me la devolvió. Me bloqueó de todos lados, bloqueó a todos. Bloqueó literalmente, cambió de teléfono. ¿Qué? Sí. Y nunca... O sea, no me devolvió el adelanto que le di que fue 50% y tampoco nunca vi mi mueble. Entonces, simplemente fue... Sí tengo el letrero luminoso porque me mandé a hacer uno así como los de las tiendas de Starbucks. Así como una caja de luz grande. Pero... Y me compré también... De hecho, tengo el mismo set de micrófonos con eso. Ah, man ya. Sí. Son buenos, ¿ah? Sí, sí, sí. O sea, te escuché y dije, oye, qué chévere, porque no los había visto en un podcast. Entonces, pero pasó pandemia y todo cambió. Y ya. Pero sí tengo intención de retomarlo porque puedo... En estos formatos se puede hablar y dar tu punto de vista de una manera que no lo puedes hacer en otro lado. Exacto. Ahora, ¿lo tendrías en el canal o aparte? No, no, lo tendría aparte. O sea, tendría aparte, tendría un espacio. Vigipodcast. De todas maneras, sería obviamente un canal donde suba los podcasts y los highlights de los podcasts. Eso lo tengo claro. Y me gustaría que sea un espacio donde se puedan hablar de cosas que te dejan. ¿Ja? Para que sea como... Nos permita abrir un poco. O sea, de hecho, por eso me encanta como que hayan personas como tú creando contenido que hablen de temas y rompan tabús. Y paradigmas. Porque sí creo que es importante hablar de temas así. Exacto. Va a ayudar mucho a que la sociedad avance y sea más normal. Porque a veces, muchas veces, no tocar temas sexuales trae problemas. Porque los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y todas esas cosas muchas veces se da porque son temas que nadie habla. Yo, por ejemplo, con la comedia, dentro de todo, después de las confesiones digo, por favor, cuídense, usa tu poncho, ¿no? Usa tu condón. Y si a la gente poncho condón, ¿no? Si a la gente le llega mensaje de puta madre. Sí, obvio, ¿no? Tal cual. ¿No te gusta la palabra poncho? La palabra poncho me da risa. Poncho. Usa tu poncho. Me da risa el poncho. Porque me imagino demasiado un poncho cusqueño encima del pene. Es que es para que tú... Ya sé, ya sé. No, obvio, obvio. Sintiendo, pero digo, como que pienso en eso. O sea, me imagino como un poncho miniatura. En tu caso sería un ponchazo, ¿no? Tremendo poncho. Un poncho de... Un poncho de mármol. No. Oye, te agradezco mucho que hayas venido acá, te lo juro. Estaba que lo perseguía hace tiempo y nunca se da la oportunidad. Y ahora dije, ya. Hubo una pandemia de por medio. Se me hizo la Navidad. No, de verdad, estoy súper contento y créeme que me encanta ver creadores. Como te digo, o sea, sí siento que es un tema de tener paciencia. Y sé que es un tema de valorar las conexiones que se generan. Eso. Y sé que es un tema... Sí. Porque se generan. O sea, hay comentarios, ¿entiendes? O sea, al comienzo, como yo le decía a Brandon el otro día, hablábamos y era como... Le decía, Brandon, acuérdate cuando... O sea, nuestras vistas promedio eran, no sé, 5 mil vistas o 10 mil vistas o menos, ¿no? Pero me acuerdo ese momento y lanzábamos videos y a veces eran como 2 mil o mil y sufríamos porque era como, ¿le hemos metido tanto? Claro. Lo que me pasa ahorita. Incluso, y en ese momento yo me acuerdo que yo le decía como... Yo por esos momentos sí me frustraba y medio que me bajoneaba porque decía, de repente simplemente no debo crear contenido, ¿no? Obvio. Y lo pensé. Sí, claro. Entonces, pero... O sea, ahora mira dónde estábamos como en el canal y era lo que le decía a Brandon y decía como que literalmente es un tema de persistir y estar ahí y como que valorar el apoyo que tienes, igual ir perfeccionando tu propuesta. Exacto. ¿Tú sabes que yo soy fan tuyo desde que hacías videos de ropa? Eso fue como hace como 4 años. Los primeros videos que yo vi tuyos fueron, hola, tengo tanta plata, voy a ir a H&M. Sí, sí, sí. Voy a ir a Sara a ver qué consigo. Sí, no, y en verdad eso fue hace como 4 años. Ahí Brandon no estaba todavía y ha sido hace casi 5 años ha sido eso. Y nuestra reunión de Starbucks, ¿te acuerdas de ese tiempo? Obvio, obvio, pero eso ha sido antes de pandemia. Sí. Eso fue antes de pandemia, no mucho antes de pandemia. Me encantó, ¿ah? A mí también. Porque yo me dijo, conversemos. No me dijo como que colaboremos, conversemos. Conozcámonos. Conozcámonos. Sí, porque sí siento que es importante conocerse y creo que es importante saber bien como que ese vínculo y que conozcan tu historia detrás. Exacto. Entonces, en verdad, nada, yo de verdad te deseo lo mejor en esto. Sé que esto va a ir súper evolucionando en el tiempo. O sea, digo, no es que se necesite porque tiene una súper calidad. Pero digo, o sea, sé que tú como creador, viendo lo que haces, siempre evolucionas. Todos evolucionamos, pero digo, o sea, de acá a uno, dos años, tres años, o sea, vamos a ver cómo... De hecho, mi primera unipersonal de stand-up se llama evolución. Es que es súper importante. Tengo un póster ahí. De hecho, yo también, o sea, siempre tengo claro a dónde quiero ir, pero soy consciente que no necesariamente llegas a eso. Pero sí es importante tener una visión. Exacto. Pero ser consciente que probablemente nunca llegues a eso. Pero llegues a algún lado, o sea, a uno de las otras... Que no es ni peor ni mejor, es distinto. Correcto, pero siempre es importante como empujarte e ir hacia algo. Exacto. Así que nada. Qué lindo. Te agradezco mucho. Gente, suscríbanse, like, queden, comenten. Oye, por favor, ¿podemos hacerlo de...? Sí, comenta, what the fuck. Ya. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Cómo es? Ya, tienes que repetir conmigo. Yo a esta cámara y tú a esta cámara o los dos a la misma. Ya, los dos a la misma. Ya, 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 ya. Pero tienes que decirlo con la pronunciación porque tú eres un estandapero. ¿Qué? Un estandapero de aquellos con tremenda verga promedio. ¡No! Cada verga tienes que poner pito. Ya, ya, ya. A ver. Momento podcast. Momento podcast. What the fuck, tremendo micro. What the fuck, tremendo micro. She, 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 el pendejo. She, 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 que el pendejo. Ah, delish. Me agarra el mazo. Delish, me agarra el mazo. Y ahora sí decimos todo junto. Ya. O sea, un momento, what the fuck, tremendo micro. Ah, ya. Un, dos, tres. Momento, what the fuck, tremendo micro. ¡No, no, no! ¡Ahora! Gracias. Te haré mucho. Mucho. Gracias. Pide mucho. Bye.